Nuestras flamantes reinas de belleza, Alessandra Liao, Miss Mundo y Juliana Ceballos, Miss Universo, ya se preparan para lo que será la reñida competencia de sus respectivos certámenes. Rubia y Morocha recibieron los consejos de belleza para destacar aún más su apariencia. Tenemos acá dos profesionales, Miguel Ángel por acá, que se encargó del maquillaje. Miguel Ángel, ¿qué tal? Oye, ya te mandaste sobraria, a ver, enseñándoles un poco a las chicas cuáles son las técnicas que tienen que usar para maquillarte durante todo este reinado, ¿no? Ellas van a estar en una competencia internacional, luciendo su belleza, comparándose con reinas de otros países, así que tienen que saber cuáles son los tips exactos para maquillarse, ¿no? Estamos aquí entrándolas duro y parejo para que salgan más reinas de los que ya son. ¿Cuál es el tip más importante que ellas tienen que tener en cuenta? Una reina de belleza, sobre todo, ella va a estar siempre fotografiada, siempre bajo el lente, bajo una cámara. Tienen que ser los delineados, muy marcados, los ojos, sobre todo, ¿no? La pestaña postulita, infaltable.